Buenos días, encantado de saludaros a todos y a todas que estáis hoy aquí presentes en la presentación del aula virtual de emprendimiento, la cual nos la expondrán sobre este proyecto creado por FP Innovación, Daniel Irizazola, profesor FP del Maristak de Durango en Vizcaya, y Juan Antonio Aguilar del IES Romero Esteo en Málaga. Bueno, ¿arrancamos, Alicia? ¿Ya está? Por supuesto. Bienvenidos a todos y a todas a esta ola virtual de emprendimiento y a esta ola que lo estamos emitiendo desde un aula física. La presentación de hoy sí que gira en torno a esas tres palabras, a ola virtual de emprendimiento, pero es algo más. Vamos a hablar de un espacio virtual de emprendimiento, pero también vamos a hablar de competencias. De competencias que están ligadas con ese emprendimiento, pero que son extrapolables a otros aspectos de la vida educativa. Este proyecto, el proyecto del aula virtual de emprendimiento, se enmarca en otro proyecto, se enmarca en un proyecto del Ministerio de Educación, en los conocidos como proyectos MEC, y detrás de este equipo hay más personas que nosotros dos, que son estas que deberían aparecer en la foto, está Pablo Peña Albert, está Juan Antonio, que le tengo aquí a mi derecha, está Piedad, estoy yo mismo, y está Daniel Salobreña desde Diversia, y las cinco personas configuramos el proyecto de FP Innovación. Y FP Innovación es quien firma el proyecto de aula virtual de emprendimiento y los productos que hoy os vamos a presentar. Realmente creemos que es un gran producto, creemos que lo que hoy os vamos a presentar, la utilización es muy, muy, muy sencilla, y la capacidad, el retorno de esta utilización, es muy, muy, muy alta en el ámbito educativo. Entonces, lo que esperamos es que lo disfrutéis, y al finalizar el evento, os mandaremos los links desde donde va a colgar toda la información que vamos a compartir hoy. Lo vamos a pasaros al final, porque detrás de las dos plataformas hay un servidor, y es el mismo servidor desde el cual estamos emitiendo. Entonces, el compartir antes nos podría bloquear esta misión. Entonces, esperar un poquito, al final de la sesión, cuando ya hayamos terminado, os enviaremos los links desde donde podéis conectaros al aula virtual de emprendimiento, y donde vais a poder utilizar desde el minuto uno lo que aparece dentro de este aula virtual. En primer lugar, o a continuación, os dejo con Juan Antonio, que es quien va a daros un poquito más de información sobre el aula virtual. Y mientras él nos introduce, yo os enseño el aula virtual. Bueno, pues, buenos días, Euron. Hasta ahí llega mi búsqueda, ¿eh? La búsqueda, pero aprenderé un poquito más con el tiempo. Bueno, pues, bienvenido al espacio virtual. Este año con los Oscars está de moda. En este caso, en vez de muchas cosas, en muchas partes, al mismo tiempo, en este caso, somos muchas personas, que somos apasionados de la forma profesional, que nos encanta hacer muchas cosas. Y cómo no hacer muchas cosas en un espacio virtual. Entonces, después de muchas vueltas, muchas locuras y demás, se nos ocurrió abrir este espacio. Y yo, más que abrir el espacio, yo siempre me gusta... Yo sigo con el cine, sigo introduciendo ideas en vuestro cerebro. Entonces, me voy a referir a otra película, Origen. No hay nada más peligroso que cuando alguien le llega a su tiempo. Pues, si introducimos una pequeña idea en nuestro cerebro, creo que con el emprendimiento también podemos tener esa idea, que creo que es parte de lo que es la cultura ya de nuestro grupo de innovación. Bueno, el aula de emprendimiento no es un espacio físico. No son sillas, mesas y muchos artilugios tecnológicos. Ni esta, ni el Ateca, ni nada por el estilo. Lo que mueve realmente a un aula de emprendimiento, o a un aula Ateca, que son las otras que tenemos por aquí en toda España, es la imaginación, las ideas, la creatividad, y la emoción y la pasión que ponemos todos los profesores cuando nos ponemos delante de los alumnos y los animamos a crear un mundo nuevo y un mundo mejor. Entonces, en este caso, lo del ave este que tenemos nosotros, este pajarito que hemos creado, que es un aula virtual, hace incidencia en eso, en que no nos preocupemos porque tenemos más sillas, menos sillas, más pantallas virtuales o menos pantallas virtuales. No, eso no es lo importante. Lo importante sigue siendo el mundo de las ideas. Si en ese mundo de las ideas nosotros logramos enganchar a nuestros alumnos, podríamos conseguir grandes cosas. Por ahí vale. Nuestro aula de emprendimiento ahora mismo es un espacio virtual que ya no es realidad mixta ni cosa por el estilo. Esto es 360, es la tecnología que hay detrás. ¿Para qué? Para que cualquier profesor, cualquier alumno de formación profesional, desde cualquier parte, pueda acceder a contenido, a desarrollo, a ideas, pero todo va encajado en el mismo sentido. El sentido nuestro de las ideas es hacer posible que una idea se convierta en una realidad. Entonces, tomando esa visión, creíamos que la mejor tecnología que podía desarrollar esto es lo que vais a tener aquí, vais a tener a la vista, lo que están viendo ahora mismo, un espacio totalmente virtual en 360 grados. Significa que yo soy libre de moverme por donde quiera. Si encima tengo mi gafita y demás, pues la sensación de inmersión va a ser todavía más potente y puedo tener tres espacios. Tres espacios que no van a estar fijos. Pues en nosotros no hay nada fijo. En nosotros, dentro de un mes, cuando os conectéis, os vais a encontrar otras cosas diferentes. ¿Qué hay? Pues un espacio de bienvenida. En este caso es una alumna de... ¿Qué? ¿Una profe? Sí. Pues muy joven para ser profe. Bueno, qué alegría. ¿Eres tú que estáis? Tenemos aquí cerca, la tenemos en versión real y en versión virtual. Que es la que os va a atender y os va a recibir cuando cada vez que queráis venir por aquí. Después, le das, dale, dale. Ongi, etorri, equintza y echako gala virtualera. Bienvenido, bienvenida al aula virtual de emprendimiento. Ikaz gala, equintza y echagaitasuna laguntzeko pensatut dago. Eta eros, suikera bakitxe, la era bille. Yo mancao de aportar, en fin, la edición, tengo el micro, en el mes, 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 esta aula está pensada para ayudarte en tu competencia emprendedora. Luego, tú decides como utilizarla. Como un valor fundamental para la vida personal o profesional o como un aliciente para emprender tu propia empresa. Bertan, zure moduko pertsonen esperientxeak auskituko dituzu. Bizitza pertsonalean sin profesionalean, garatu beharreko balio garantzitsuak identifikatu beharre izan dituztenak. Baitan, zure bizitza pertsonalean eta profesionalean aplikaditzak es un competencia estrategicoetan aurrele egiteko pista kemango diskizun baliabideak. En ella, vas a encontrar experiencias de personas como tú, que han tenido que identificar los valores importantes a desarrollar en su vida, tanto personal como profesional. Así, como recursos que te den pistas para avanzar en competencias estratégicas que puedas aplicar a tu vida personal y profesional. No te lo vi, que se explica, es una maravilla, vamos, así. Algún día lograré yo dar las clases así. Para ahora soy el CAO, es lo que predomina a mí. Después vais a tener un segundo espacio en el cual vais a poder acceder a lo que le ponemos en la página casos de éxito, que son experiencias emprendedoras reales. Para eso hemos ido captando emprendedores, muchos de ellos son gente que ha pasado antes por FP, la mayoría, son de gente que estaba antes en un aula de FP y que ahora ya tienen su propia empresa. Para que tanto los profesores que no estén acostumbrados al mundo de la empresa como los alumnos que les suena que esto que les contamos de ser emprendedores y tener una empresa es una cosa muy rara, que vean que es una realidad con sus luces y sus sombras. Porque hay que ser muy valientes para meterse en esta movida. Aprender a ser emprendedor es necesario porque es una de la soft skill que está más demandada por la empresa, lo que es el intraemprendimiento y entonces hay que saber manejar las herramientas que tiene el emprendedor. Pero tiene una segunda parte que es que nadie te dé órdenes sino que tú seas el que creas tu propio espacio y tu propia edad. Entonces ahí tenéis un espacio donde iremos sumando, veréis los logotipos de las empresas que son. Son empresas ya reales, que facturan, que ganan dinero con ellos y que pueden ser súper útiles a la hora de estar en clase, de ver un modelo o de llamarlos. También os podéis llamar para que os den una clase virtual o no virtual. Si le damos a una de ellas... Tenemos la suerte de contar con nosotros con Yanire. Yanire es la CEO de Memimo y Yanire es una emprendedora que sale de las aulas de Maistak Durango. Yanire, ¿cuál es tu historia? Pues la historia de Memimo surge en 2016, a finales de 2016, a partir de, bueno, de una experiencia personal con el cáncer. Veo que tengo que cubrir unas necesidades que no encuentro en el mercado. Entonces, decido crear yo mis piezas turbantes, pañuelos, adaptadas un poco a mi edad y a mi estilo y gusto. Y decido crear el proyecto lleno de Memimo. diseño los estampados que posteriormente están estampados en tela y se confeccionan los accesorios textiles con los cuales hago turbantes, pañuelos y luego ha ido evolucionando un poquito más incluso para hacer camisas. Y bueno, es un proyecto lleno de color optimista en la que también parte de los beneficios anuales se destinan a la lucha contra el cáncer. era como cerrar un ciclo empieza por una experiencia personal y tenía como que terminar bueno, ayudando también un poquito a la causa. Y bueno, tengo la tienda online, es un proyecto en el que también hay tiendas que venden el producto y aparte ahora ya en el taller también que lo tengo a pie de calle creo talleres para que haya personas que puedan apreciar demente que venden un proyecto íbano que se va a realizar sobre el tono y transporte por la tormenta de repente станов Covid Gracias. Gracias. Y esa confianza en uno mismo hace que creas también en el proyecto y también iría unido a la valentía. Tienes que ser tú el primero, o la primera en que creas en el proyecto. saber comunicar bien lo que lo que quieres a nivel visual a nivel de comunicación y llegar a tu público objetivo entonces creo que es una buena forma de transmitir tus ideas y las ganas también de lo que quieres hacer esas tres cositas curiosidad valentía y confianza en una misma pues como podéis ver no hay mejor experiencia la mejor libro de texto en la vida real entonces cuando vemos a nuestros alumnos alumnos ya que comparten con los demás y comparten su testimonio real lo que les ha ocurrido veréis que no vamos a poner más para no aburrir porque además vamos sino a machacar las ideas para que cuando estén en clase podáis sacar un caso de un frío industrial o un caso de moda o un caso del tipo que sea esos casos los iremos incrementando y lo importante es que los chavales tengan autoestima y tengan valor vean que lo que ellos saben y lo que ellos conocen lo pueden aplicar para realmente montar un negocio y ser independiente en esta vida que tan difícil no les quitamos la realidad en la calle no el mundo virtual este que es muy bonito de los sitios winning sino el mundo real de la calle es duro es difícil y todo lo demás todo eso va incluido en el aula de emprendimiento pero también es muy bueno ver que uno tiene resultados positivos y que va a conseguir cosas si realmente se empeña en conseguirlas y hasta ahí va a estar el sistema y si me caigo pues me levanto otra vez que es la virtud típica de un emprendedor caerse y levantar sin sin muchos problemas la tercera pata que tenemos ahora mismo de nuestro bueno tenemos un lateral donde tenéis los centros que participamos en esto para que nos conozcáis un poco también podéis venir a maristas yo estoy aquí gozoso de la bienvenida de lo bien que me tratan cada vez que vengo por el país bajo y por durango más todavía y es bueno que también conozcamos a los compañeros que conozcamos qué es lo que hay en los centros y qué cosas se están haciendo que hacemos cosas realmente maravillosas los centros nosotros nos gustaría que en fp innovación este panel a ocupar a muchas habitaciones y hubiera muchos centros enseñando realmente quiénes son y qué es lo que hace y por último tenemos un tercer otro otra parte de panel donde como no podemos evitarlo somos profes tenemos que dar la paliza de alguna forma entonces pero qué hacemos vamos a dar mini paliza amada mini píldoras de formación en la que muy cortito muy cortito vamos a ir entremetiendo pequeños contenidos que sean útiles realmente no no repetir contenidos que ya están en un libro está en un manual sino contenidos que provienen de nuestra práctica y de nuestra experiencia en las aulas y eso es la tercera parte donde vaya a tener una especie de recorrido veréis que hemos hecho una especie de gincana de conocimiento donde iremos añadiendo poco a poco pequeñas pildoritas para tratar un tema en puntual y que después la clase se puede desarrollar la competencia de aprender a aprender es una de las habilidades más demandadas en el mundo profesional y entre ellos por supuesto la toma de decisiones tener un buen control de esa toma de decisiones te van a llevar a tener un objetivo a tener un camino y sobre todo a contar tus emociones te vamos a dar siete tips que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar esta competencia la primera es sobre todo conocerse a conocerte a ti mismo es decir marcar un objeto y saber tus debilidades tus amenazas tus fortalezas tu objetivo ello te va a llevar a saber cuál es tu camino y sobre todo a que no te influyan o te creen malas sensaciones opiniones de los demás te recomendamos que te hagas un análisis DAFO personal o bien un eneagrama una herramienta que se llama eneagrama de Belvin o las herramientas competenciales de DIS también te recomendamos que tengas una mente de aprendizaje una mente abierta con ganas de aprender de los errores y sobre todo con ganas de aprender de lo que te digan personas y mentores que quieren que mejorar tu desarrollo por otro lado también te recomendamos que mires diferentes opciones diferentes perspectivas no todos blancos ni todo en negro sino que hay matices aprende de esos matices aprende de esas diferentes perspectivas y te ayudarán a tener un mejor conocimiento a la hora de tomar una decisión por otro lado delega muchas veces queremos llevarlo todo encima nos saturamos intenta que otros compañeros te ayuden aprender de lo que aportan otros compañeros de lo que aportan los mentores y aprender del know-how que tienen otras personas uno de los que te recomendamos que practique como toda la vida todo es entrenamiento por eso apúntate a ese curso en el que está indeciso toma la voz en un debate con tus compañeros o bien expone delante de tus compañeros un tema o algo para crear ese entrenamiento no para provocar ese entrenamiento eso te ayudará que el día de mañana podrás tomar esas decisiones acordes con lo que has entrenado otro otro tips que recomendamos es tener un control de esas decisiones igual que tenemos control o un control de las emociones porque no hacer un control de decisiones que hayas tomado en los últimos 30 días 15 días ahí te darás cuenta que habrá muchas cosas muy parecidas y en situaciones que vas a vivir a futuro pues podrás tomar una decisión acorde con lo que ya ha vivido y por último rodéate de gente que sume gente que te apoye gente que te haga una autocrítica positiva de cómo estás haciendo las cosas y aprende de ello ello te ayudará sobre todo a tener más seguridad y sobre todo a tomar decisiones con más cabeza esperamos que estos tips te hayan servido y estamos seguros que estas pequeñas recomendaciones sobre todo de toma de decisiones pues te ayuden para estar sobre todo más conocerte a ti mismo más motivado y sobre todo convertirte en un mejor profesional y mejorar tu empleabilidad como podéis ver nosotros lo que hemos hecho es quitar el espacio físico y convertirlo en espacio virtual de esta forma podemos tener un aula virtual en cualquier parte nuestro aula virtual tampoco es un aula fija no se queda rígida como un cidespacio donde estemos sentados sino que nuestro aula virtual va a ir cambiando conforme cambie el tiempo vuestras aportaciones también van a ser un lujo para nosotros en el momento que queráis que cambiemos las habitaciones sobre todo aquí está Juan Antonio del medio lo demás pues fantástico y lo más importante transmitir a vuestros alumnos la pasión que tenemos nosotros ya esa pasión que tenemos por aprender por desarrollarnos por hacernos cosas nuevas y por crear una realidad no una realidad virtual sino una realidad en la que nos incluya todo nuestra familia, la sociedad y nosotros mismos pero aún hay más aún hay más bueno, realmente el espacio virtual creemos que ya de por sí es un gran producto es un producto muy utilizable es un proyecto muy atractivo es un producto muy atractivo que lanzado dentro del entorno del aula ya per se ya tiene su valor pero tiene más la didactificación la utilización en el aula de esta aula virtual de emprendimiento puede empezar desde ahí puede ser un gran edición es decir, lo que tenemos es compartido un enlace donde desde ese enlace llegamos a un aula en ese aula tenemos una cantidad de recursos que son recursos motivadores como son los casos de éxito y tenemos una cadena de 100 habilidades que están ligadas con lo que podrían ser las competencias del emprendimiento las competencias del emprendimiento que si os fijáis están agrupadas en tres colores el primer color abarca tres la consciencia de uno mismo la relación interpersonal y la toma de decisiones esas tres habilidades están ligadas con una competencia que es la competencia de aprender a aprender las cuatro siguientes el sentido de colaborar la comunicación la empatía y aprender del conflicto están ligadas con la competencia de aprender a colaborar y las tres últimas que es la consciencia de uno mismo resolución de problemas y gestión de emociones están ligadas con la competencia de aprender a pensar de una manera más creativa y orientada hacia la innovación desde este marco de competencias es a donde llegamos a la competencia emprendedora es decir, enlazamos estas habilidades y estas competencias con las competencias emprendedoras y la primera utilización de esto dentro del aula ya la tenemos prácticamente presentada es decir, un docente que lo que quiera es lanzar esta herramienta y el alumnado lo que hace es sigue la secuencia de diez pasos y consume esos diez vídeos que más o menos de media duran tres minutos por lo tanto el consumo en tiempo puede llegar a ser de media hora puede llegar a ver los casos de éxito y con esto lo que hacemos es llegar a un objetivo que es el de que la gente pueda llegar a tener un cierto nivel de sintonía con lo que son las competencias de un emprendedor y las habilidades que están ligadas con esas competencias primera utilización del aula primera didactificación posible pero hay más la segunda didactificación es cuando quiero profundizar en alguna de estas habilidades es decir imaginaros que el número uno que está ligada con la competencia aprender a aprender y que significa que cada persona sea consciente de cuál es su proceso de aprendizaje yo lo quiero trabajar desde una perspectiva más profunda ya hemos visto el vídeo hemos consumido los primeros tres minutos y queremos avanzar sobre ello cuando entramos en la plataforma cuando entramos en el aula virtual lo que podemos ver es que este aula virtual se divide en diferentes partes debajo de la pantalla donde aparece el vídeo hay un acceso al tema uno del curso desde ahí entramos a otro espacio diferente que es un espacio que igual nos resulta más familiar es un espacio Moodle y es un espacio Moodle que lo que contiene es una secuencia didáctica una secuencia didáctica que me permite trabajar esa habilidad y evaluar esa habilidad ¿cómo puedo trabajar yo esta habilidad dentro del aula? pues empoderando al alumnado en primer lugar es decir yo la competencia de aprender a aprender ligada con la habilidad de ser consciente de tu proceso de aprendizaje no la puedo contar yo lo que puedo hacer es permitir que el alumnado la trabaje y ver cómo va esa evolución entonces ahí hemos preparado una secuencia didáctica por cada una de esas habilidades y la secuencia didáctica es la misma todas las unidades tienen exactamente la misma secuencia didáctica la secuencia didáctica empieza en primer lugar con el vídeo que conecta desde el panel anterior es decir en este caso el ser conscientes del aprendizaje es exactamente el mismo vídeo que aparece en el postre del aula virtual en segundo lugar cuando ya ha visto el vídeo por segunda vez entraríamos en la segunda etapa en la segunda etapa se le aportan otros dos o otro vídeo depende de la de la de la habilidad y en este caso se le aportan dos vídeos que corresponden con dos vídeos TED y con esto le hacemos ampliar el marco de trabajo de esa habilidad ya no solamente es nuestra descripción de la habilidad sino que hay otros dos vídeos que nos permiten trabajar o dar idea a esa habilidad lo podemos hacer en el marco privado es decir lo podemos hacer diciéndole que lo hagan en casa lo podemos hacer en el marco del aula es decir podemos proyectar incluso los tres vídeos en el aula delante de todo el mundo y una vez que tenemos trabajado esos tres vídeos la siguiente la siguiente parte ya es de adacción la siguiente parte es un foro y en ese foro le pedimos una aportación cuando una persona haya visto el vídeo inicial cuando una persona ha visto nuestros dos vídeos ya tiene una idea tiene una opinión creada sobre qué significa esta habilidad entonces lo que le pedimos es que haga una aportación a un foro donde en esa aportación del foro lo que haga es pues nos cuente cómo se identifica él dentro de esa posición que se indica en el platámetro del vídeo esto ya es una acción evaluable es decir una aportación en un foro es una acción evaluable hasta qué punto puede ser una acción evaluable hasta el punto que el docente que dinamice esto hasta el punto que él quiera la recomendación pues la recomendación es que aquí hay dos apartados hay un apartado efectivo es decir la aportación de un comentario en un foro es algo efectivo has aportado o no has aportado pero también tiene una carga afectiva es decir la persona que está leyendo si ha aportado también puede conectar emocionalmente con lo que está leyendo nuestra recomendación es centrarnos en la parte efectiva en la parte de la E efectivo es decir no juzgar simplemente lo que la persona ha escrito en ese foro pues tratarlo con la libertad de que eso está bien siempre y cuando esté bien es decir ya sabéis los que nos movéis en el punto de la docencia que hay veces que hay aportaciones que no van al cuento de lo que se está preguntando siempre que vaya al cuento y tenga un mínimo de calidad es ok si no hay aportación es un ok si tenéis dudas pues es un medio ok la segunda parte o perdón la siguiente parte después de que se ha hecho una aportación lo que establece es una evaluación pero no la evaluación en el sentido de calificación que estoy hablando ahora la evaluación tiene que ver con situarnos dentro de esa competencia cada una de las habilidades contiene una rúbrica una rúbrica no para que utilice el docente sino para que utilice la persona que en este momento está utilizando esta herramienta y es una rúbrica que lo que permite es una autoevaluación y una coevaluación entendemos que estas habilidades son habilidades que son autoevaluables pero es mucho más fácil que alguien que trabaja contigo alguien que está a tu lado te pueda dar un feedback sobre esa opinión entonces la evaluación ya está la rúbrica ya está hecha si le damos aquí nos debería llevar me pide el drive nos debería llevar a una rúbrica y esa rúbrica y esa rúbrica me va a permitir lanzarlo a nivel de autoevaluación y a nivel coevaluación tengo una tengo dos posibilidades tres posibilidades una es no hacer nada la segunda es hacer solo la autoevaluación y la tercera es hacer también la coevaluación la escala mi escala de implicación ya veis que va cambiando el no hacer nada es lo más fácil el hacer la autoevaluación es lo siguiente más fácil y en hacer una coevaluación es lo siguiente más difícil el pedir siempre el fido a que alguien es lo más complicado volvemos otra vez a la calificación yo cuál es mi intervención como docente frente a esta competencia pues volvemos a separar la parte efectiva de la efectiva es decir yo puedo valorar si ha hecho la autoevaluación o no la ha hecho o si ha hecho la coevaluación o no la ha hecho y desde ahí independientemente del resultado desde ahí sí que podemos generar algo que dé valor y por último teniendo en cuenta la aportación de valor que puede tener la mezcla de autoevaluación y coevaluación por último lo que más valor tiene es un diseña tu plan de acción diseña tu plan de acción es un libro diseña tu plan de acción es un libro de cuatro capítulos y es un libro de cuatro capítulos para diseñar el plan de acción cada capítulo contiene cuatro puntos por ejemplo lo que se le pide es que en primer lugar establezca objetivos ya hemos visto los vídeos ha hecho una aportación al foro autoevaluación y coevaluación cuando estamos haciendo el plan de acción lo que le pedimos es pon un título a un objetivo cuál es tu plan de acción respecto a esta competencia describe cuál es la situación ideal en qué te gustaría que acabase todo esto pregúntate si te ves con alguien en esa situación y por último qué clase de competencias o habilidades necesitas para que esa situación se haga real se haga real algo parecido tenemos en cuanto a análisis de viabilidad en cuanto a definir las acciones del plan y en cuanto al final que sería la evolución evaluación y evolución cuando ya tenemos este plan de acción el planteamiento es que este plan de acción se pueda llegar a convertir en un porfolio y imaginaros que la persona que ya ha cubierto todas las etapas lo que hace es un porfolio donde se está marcando estabilidad como un plan de acción y este porfolio es su ruta para avanzar en esta competencia nosotros como docentes ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues acompañar en ese proceso y no juzgar si el plan de acción es bueno el plan de acción es malo cada uno tiene su propio juicio lo que tenemos que valorar es que sí que haya un plan de acción entonces nuestra valoración vuelve a ser una valoración efectiva es decir la valoración es ¿has hecho el plan de acción? ¿sí? ¿no? ¿has utilizado la parte de evaluación? ¿ha revisado el plan de acción? ¿sí? ¿no? con eso ya terminaría nuestra parte de evaluación sobre esta competencia con lo cual en este segundo nivel lo que tenemos es una identificación de una habilidad con un sistema de evaluación efectiva para esa habilidad y eso lo vamos a integrar dentro de lo que podrían ser competencias transversales dentro de lo que es la actividad académica de cualquier nivel educativo en el que nos movemos esta sería la segunda aplicación utilizando esta competencia de manera aislada pero yo os he dicho que no solamente está anidado o está pensado para trabajar desde competencias aisladas o desde habilidades aisladas lo que podemos hacer es si conseguimos tener un porfolio en un tercer nivel donde en ese porfolio vamos trabajando por competencias lo que podemos tener es un porfolio que me trabaje la competencia entera de aprender a aprender y empezaríamos desde el uno desde el dos y desde el tres y desde ese camino de uno, dos, tres avanzaríamos en la competencia de aprender a aprender la secuencia didáctica cambia porque trabajar una única habilidad lo podemos hacer en un espacio temporal más pequeño trabajar toda la competencia necesitamos una secuencia mucho más grande pues podríamos estar hablando pues no sé de una temporalidad que podría ser o por evaluación o un mes o la unidad que cada uno utilice como unidad temporal de trabajo de la unidad didáctica y también lo podemos hacer no solamente a nivel de docentes individuales es decir esta competencia es una competencia transversal y las competencias transversales afectan a todo el curso afectan a todos los momentos que el alumno va con el alumno no con el módulo que está trabajando el alumno de tal manera que lo podríamos incluso transversalizar dentro de lo que es el equipo docente de tal manera que sea un trabajo no por asignatura sino un trabajo que vaya por todo lo que abarca el tiempo del alumno en el aula tercer nivel competencias cada competencia se trabajaría de la misma manera es decir las relaciones interpersonales cambia el planteamiento pero el sistema es el mismo en este caso en este caso tendremos la misma estructura tenemos en este caso Juan Antonio que nos habla de relaciones interpersonales tenemos un texto junto con un vídeo en este caso es un vídeo de Víctor Cúpers tenemos una aportación al foro tenemos una rúbrica donde en esa rúbrica nos permite evaluar y covaluar y vuelve a aparecer el libro de diseño de plantación que es exactamente el mismo en todos los capítulos entonces ya desde ahí podríamos hacer una cadena y podríamos llegar con lo que es la competencia de aprender y esto de una manera un poco tosca y convertida en una plantilla de evaluación de estas que solemos utilizar muy habitualmente pues podría ser algo así es decir es una rúbrica de evaluación muy sencilla muy sencilla donde cada habilidad la valoro de manera efectiva en cuanto a aportación en el foro auto-evaluación co-evaluación planta acción hecho y planta acción revisado y de ahí un no sería un cero un mediocre sería un cinco y un sí sería un diez y de ahí es muy fácil convertir esto en una nota numérica que es muchas veces lo que al final se demanda dentro de lo que es la perspectiva efectiva ese valor de la nota numérica nos da tranquilidad pero solamente tranquilidad el valor real está en el feedback de todo el trabajo que se hace dentro de la habilidad y toda la devolución que se hace desde la parte docente de que a una persona le estás diciendo no has aportado en el foro que no has hecho la auto-evaluación o que no has hecho la co-evaluación o que tu plan de acción es un plan de acción mediocre o que el plan no ha sido revisado ese es realmente el valor y ese es realmente el ciclo de trabajo y luego ya hay un cuarto nivel os he dicho que hay como cuatro niveles de aplicación el primer nivel de aplicación es directamente el aula virtual simplemente actuando con el aula virtual cediendo el aula virtual al alumnado que entren que no es nada más que un espacio medio web con otras características y que la gente lo consuma de manera independiente y va viendo lo que hay la segunda utilización es trabajando por habilidades la tercera aplicación es trabajando en la línea de la competencia podría ser o en la competencia de aprender a aprender o podría ser en la competencia de aprender a colaborar o podría ser en la competencia de aprender a pensar de manera creativa e innovadora y hay una cuarta que sería esto es ahora cuando deberían ser hífos artificiales por algún lado la cuarta es la que ya abarca todo bueno la cuarta tiene sentido en aquellas estructuras donde trabajamos con una estructura colaborativa basada en retos es decir todo lo tenemos ya convertido en retos ¿cómo podríamos integrar todo esto dentro de una estructura donde todo está organizado en una aplicación en una fórmula que es basada en retos y en aprendizaje colaborativo bueno en este caso podría ser un planteamiento parecido a este es decir ya veis que es un barco al final estamos hablando de tres niveles de competencia la competencia de aprender a aprender la competencia de aprender a colaborar y la competencia de aprender a pensar de manera creativa e innovadora cada una de esas competencias tiene como tres habilidades que lo está puesto en forma de cazas y lo que podemos hacer es asociar esas habilidades a lo que podría ser un planteamiento de retos esto es algo que es aplicable es algo que es real que se está trabajando en ello eso es un curso esto es un curso en concreto es un curso de un primero de ciclo formativo de grado medio es un curso que está estructurado en cinco retos el reto uno y el reto dos no duran mucho tiempo lo del reto uno y el reto dos la unidad temporal no es muy grande entre el reto uno y el reto dos se trabajan competencias específicas si es un ciclo formativo de gestión administrativa se trabajarán unas competencias específicas si es un ciclo informático competencias específicas y en este caso si es un ciclo mecánico pues se trabajan competencias específicas de la rama mecánica es relativamente sencillo porque todas las estructuras que se han visto que hemos visto a lo largo de pues bueno de trabajar con aprendizajes basados en retos las competencias específicas enseguida son detectables enseguida son detectables y organizables porque en un año la estructura se basea niveles de dificultad y ya sabes al principio específico técnicamente donde tiene que llegar a cada persona si a esas competencias técnicas específicas les asociamos en la parte de abajo por ejemplo las tres primeras de cada una de las competencias transversales estamos hablando que queremos que entre el reto uno y el reto dos además de esas competencias técnicas específicas que están ya definidas dentro de lo que es un planteamiento reto le podemos hacer que el alumnado aprenda a aprender que sea consciente sobre cómo aprende que aprenda a colaborar que sea consciente sobre qué significa un proceso colaborativo y en tercer lugar que sea consciente también de qué significa pensar de manera creativa que no es una cosa fuera de cualquier tipo de algo terrenal esta estructura lo que nos permitiría sería tener ya integradas las competencias transversales dentro de lo que es el formato de retos y además algo que yo creo que que sí que es muy demandado en cualquier centro y por cualquier docente y estar en la herramienta lo que nos permite es trabajamos esas competencias las trabajamos de una manera sencilla tenemos el recurso porque el recurso simplemente es llegar a ello tenemos el recurso y tenemos la fórmula de evaluación luego ya lo que cada equipo docente defina en cuanto a qué porcentajes y así pues bueno ya esa parte ya es algo como más personal de cada equipo docente o de cada centro pero es una estructura que lo que nos permite es de una manera sencilla no solamente evaluar porque yo creo que sí que se están evaluando sino trabajar las competencias transversales dentro de esta estructura de retos y somos capaces si esto lo hacemos en un portfolio no tiene sentido tener diferentes portfolios por diferentes competencias es decir esto tiene sentido que cada alumno o cada alumna lo que haga es su propio desarrollo competencial entonces con un único portfolio donde cada uno de ellos va viviendo su proceso de evolución vamos a poder ver un recorrido en cuanto a competencias transversales ligadas con la competencia emprendedora y ligadas con un marco que ha pasado de retos como veis yo voy a ser un poquito de abogado del diablo como veis la idea nuestra esa idea que os queríamos insertar en plan origen es abandonar el rol tradicional y meteros en un rol de Sherpa o sea a partir de ese momento no uno solo sino el equipo educativo que tiene que tirar para adelante con todo esto es el que va a tirar y lo que va a hacer es que va a ser como hacer los Sherpa guiarte y para terminar con la película yo voy a recomendar una idea que a mí se me queda dentro hay una preciosa película de Bután que se llama Un Jack en la escuela donde cuenta una historia de educación y dicen una frase que para mí es definitoria dicen un maestro es aquel que toca el futuro nosotros podemos hacer que nuestros alumnos toquen el futuro también ¿cómo? estando la herramienta y dejándolos que ellos evolucionen que es que un alumno el aprendizaje nosotros queremos que los alumnos todos acaben la materia al mismo tiempo que compramos el currículum como veis esto es una propuesta mucho más abierta que un currículum caben currículum y 200 currículum tiene un currículum oculto muy fuerte porque dentro de él los profesores que estamos llevando que hubo un reto igual que ha propuesto Daniel ahora el suyo aquí en Crado Medio nosotros hemos hecho un grado superior con cuatro profesoras de mi centro que lo han hecho de forma maravillosa han trabajado de forma maravillosa con un grado superior se puede hacer se puede hacer y se consigue los alumnos van a tener problemas sí los compañeros van a dar problemas también la administración os va a dar problemas también pero es que la cultura emprendedora se basa en esto se basa en lo que había dicho antes nos caemos y nos volvemos a levantar y el fracaso hay que aprender a fracasar hay que aprender a equivocarse y no pasa nada por equivocarse los famosos currículum que nos vienen de emprendedores un currículum de emprendedores un currículum donde cuento todos los fallos que he tenido en mi vida yo me he equivocado un montón de veces y nosotros los profesores nos equivocamos continuamente pero es que si no me equivoco si me cojo al currículum al libro de texto para no equivocarme me estaré equivocando para toda mi vida esa es la idea bueno este es el producto ya sé que no tenéis acceso todavía por lo que os he comentado al principio en el momento que cortamos la emisión para que no haya problemas de saturación de redes es cuando os enviaremos el enlace hay que hacer dos enlaces la entrada al aula es una entrada directa es como entrar a una página web es entrando en la dirección que os enviaremos se entra directamente al espacio virtual pero el espacio virtual luego os lleva a las didactificaciones y las didactificaciones cuentan cuelga de Moodle entonces para entrar a Moodle sí que hay que darse hay que registrarse y hay que meter acceso esos son los dos elementos que os vamos a dar cuando terminemos la conexión no os he contado pero ahí tenemos la posibilidad de acceder a cada uno de los temas y desde aquí entraríamos a todo lo que es el entorno el entorno de todas las habilidades de todas las habilidades faltan todavía tres por crear pero el resto de las siete ya hay acceso con el recurso que os he dicho y con la pauta que estaba ahí creo que Alicia tenemos un espacio para hacer si hay alguna pregunta lo más interesante la pregunta correcto si alguien ahora mismo tiene alguna pregunta alguna duda es el momento así que os invitamos a ello lo estáis haciendo por chat correcto podéis escribirnos por el chat aquellas dudas que tengáis aquí Lucía Alacueva Sandra Mangas Pilar Trini ¿alguien tiene alguna pregunta? supone algún supone por aquí comentan que lo habéis explicado tan bien que no tienen dudas Juan Antonio felicidades compis muy bien desde la palma saludos gracias piedad tenemos que tener aquí a piedad bueno pues si os parece bien cortamos ya la misión aquí y os enviamos os enviamos en el aire exactamente probadlo disfrutadlo y sobre todo cambiar todo lo que nos guste lo cambiamos porque ahí está la gracia de lo divertido el siglo XXI es un siglo de cambio y tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio que es lo interesante así que probadlo disfrutad y moveros en aire Oscar Acasco a Bruno Lartel gracias y hasta la próxima perfecto muchísimas gracias a todos y a todas hasta la próxima a favor